¡Suscríbete al canal! 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 Pero es de puerco, pero le ponen grasa de puerco. Pero mira, ahí hay un área de oportunidad para quien no hace tamales. Oye, sí. No, pues con jamón y piñitas estaría chido. Hay unos en la Valbuena que los hacen de sabores así variados, como de gancito y de... Ya hay varios, ya es como tradicional ahora del Chilangolandia que haya quesutamal gourmet, que tamal de oreo, ¿no? Sí, hay de oreo, tamal de gancito. Yo he comido de costilla. Tamal de hongos, ¿no? Que ese también es muy rico. ¿El tamal de hongos? Sí, güey, muy rico, güey. Es gourmet. Yo tenía una novia que le salió hongos en el tamal. De hecho, yo tenía una novia que yo le puse el hongo a su tamal con mi champiñoncito. Con tu hoja de plátano. Con mi champiñoncito en su hoja de plátano. Oye, Villita, cuéntanos, tú que de Allende vienes, ¿cómo era esa tradición primigenia del tamal en tus épocas? No, sé qué. O sea, platícanos, cuando llevamos a Tlaloc los tamales. ¿Cómo era hacer el tamal a Tlaloc? A mí me gusta el tamal de hoja de plátano y el tamal de rojo, de mole. Pero el de Oaxaqueo. No, me gusta el Oaxaqueño, pero el Oaxaqueño es Oaxaqueño. El hombre de Oaxaqueño. ¿A qué te refieres con Oaxaqueño? El varón. No, al señor Oaxaqueño. Ese que tiene unos huevotes así, prietos, prietos. Ese saca el mezcal. Ese que no le entiendes cuando habla. Ese que si te enoja te machetea. Ese que me diga, señor, ya no me lo metes tan duro. Ese me gusta. Que ya no estoy eruptando. Ya, oye, pues el contraataque, güey. Entonces, el Oaxaqueño es el top, el que más que el de hoja de maíz. Sí, pero el de hoja de maíz me gusta el rojo. Y un poco el de rajas. Ya ves que se puso muy de moda el de rajas en los noventa. No, en los noventa se puso de moda el tamal de rajas. En los dos miles se puso de moda el tamal de verde. Y ahora en los dos mil veinte es el tamal de Carelli Ruiz, güey. Ah, sí. O su rajas. O su rajas. Su rajita en el tamal. Sí, güey. Yo creo que es de las ya más apreciados tamales, ¿no? Sí, sí. Le va muy bien, ¿no? En el Oaxaqueño. Oye, y aparte hay mucho dicho con tamal, ¿no? Muchos, este, parece tamal amarrado. Sí. Que es el que nace patamal del cielo. Le caen las hojas. Le caen las hojas. Las hojas. ¿Qué significa eso? El que nace patamal del corredor no pasa. Más vale tamal en la mano que... Que cien en el tambo. Que pasa el agua, pasa por mi casa. Ah, mira, ahora sí ya le entendí ese refrán, güey. Más vale tamal en la mano que cien en el tambo. Me cae bonito. Ah, ahora sí. Sí, sí. Refranes en paupérrimo. Refran paupérrimo. Esa es la nueva sección, refrán paupérrimo. ¿Cómo? ¿Les gustó? La preparamos para ustedes. Sí, sí. Sí. ¿Algún día han hecho tamales? Yo sí he hecho tamales. ¿De tamal? ¿Te hicieron de tamal de qué? ¿De dulce de los tamales? ¿Te hicieron de dulce de los tamales? No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Algo hay un hecho, no? ¿Te hicieron de puerca los tamales? Sí, sí. Bueno, ¿has hecho tamales? Sí. ¿Y has bailado la olla? No, es una mamada. ¿Nunca has bailado? ¿Qué es eso de bailar la olla? Se supone que pones la olla de tamal. Ah, mira, aquí hay una olla de tamal. ¿Dónde estás? Permítemela. A ver, permíteme. Permíteme la olla de tamales. Quito mi tamal para que... Se supone que... Siéntate con confianza aquí en mis piernas. Eso, ay, papá. ¿Me puedo yo también sentar aquí? Pandilla, siento cómo le está haciendo... ¿Ustedes ponen sus tamales aquí, güey? Oh, my love. Y luego le tienen que perrear a la olla, güey, porque si no... Ah, le ponen la picha así. No están ustedes para saberlo, pero el villita me acaba de dejar cierto vapor aquí en la pierna. Le eructó, le eructó por el tamal. Siento cierto como vapor, güey. Como vao de suano. Oye. Como si mi pierna fuera vidrio y la cola del villita fuera un niño haciéndole así. Espérame, te dejé muy manchadito. Me dejó caca con sangre, pandilla. Es una cierta, es pura sangre. Es pura sangre. Es sangre con melo. Es sangre y un pedo. ¿Le damos a ver el día de esa mamá de hacer tamales el 2 de la Candela? ¿Por qué tamales? Es que se supone que le llevaban a Tlaloc, este, antes de que llegaran los españoles. Le llevaban ofrenda a Tlaloc para que lloviera, güey. Pues porque tú... ¿Pero por qué lo relacionaron con el 2 de la Candela? Ah, pues los españoles, güey. Ya sabes que siempre... ¿Cómo es? ¿Nimetizan? No, la verdad es que no tengo ni idea. Es una traducción que no me sé, pandilla. ¿Tú te la sabes, Alex? Ah, es que llevaban los católicos... Alex es cubano. Los judíos llevaban al... Llevaban niños a la sinagoga, güey, a presentarlos. Y aparte llevaban un chivo, güey. O sea, algo para... Como ofrenda, güey. Entonces... Llevaban a... Ah, te hicieron de chivo los tamales. Ahí está, ya, ya va por ahí. Y viene... Te hicieron de chivo los tamales. Agárralos, güey. Mítolos. Así como Shaquille O'Neal, ¿no? Así... ¡Ah, ya sí! ¡Ah, ya sí! Sí. ¿Y han vestido el niño Dios? ¿De qué lo has vestido? De... Yo lo he vestido de punk. Un día lo vestí de punkcito. Le puse acá su chalequito, güey. Le hice un tatuajito, güey. Y mi mamá me regañó. Y me dijo... Pues digamos que no me dio tan mal ese día, ¿no? Un día mi... Ese año murió el papá de Wittrejo. Del corazón. Solitamente, güey. Un día llegó mi jefe, güey. Me dijo, ¿qué ha visto el niño Dios? Y le dije, de Power Ranger. Y le da un putazo. Le da un putazo, güey. Y te saca la quijada. ¿Cómo quieres que vistan a Power Ranger al niño mejor que tú, güey? O sea... Sí, ¿verdad? Mejor al... O sea, primero yo creo que es importante saber tejer. Le hubiera dicho... Mejor vísteme a mí. ¿Para qué viste? Sí, cómprame ropita. Cómprame ropa a mí. Entonces, es Navidad. ¿Tú hubies sido niño Dios? Fíjate que en la casa de mi carnala, ella cree en eso. Entonces, sí, ya me ha tocado ahí que lo arropas y que lo arrullas, ¿no? Pero eso es en Navidad, ¿no? No, lo arrullas en Navidad y lo vistes para el 2 de febrero. ¿Lo despiertas ya en febrero? Ah, no sabía que... Sí, son 40 días. Después del 24 se cuentan 40 días. No, viste... Sí, güey. ¿Hasta no has visto que dicen se visten niños dioses? Se viste... Aquí hay que ponerle trelo, güey. Ah, sí, estaría bien. Aquí, güey, se viste niño Dios. Se viste niño Dios. Y te nombran padrino, güey, del niño. ¿De qué es lo más raro que han visto? ¿Lo han vestido de la América, güey? ¿De qué lo vestirías así, algo innovador? Yo vestiría... Yo vestiría... Melicoso. No, no sé. De Cristian Nodal. Es que eso me hace pensar en una noticia que vi ahorita. Güey, que incautaron una casa en Tepito. Y se metieron porque era la casa del jefe de la mafia. Y había un altar para el diabólico Satanás, güey. Con un diablote así de un metro noventa ahí parado y todo. Y entre toda la parafernalia que había, había un niño Satanás. O sea, en vez de un niño Dios, había un niño Satanás, güey. Con un bebé diablo, güey. Con un trajecito, ahora que dices, de vestido. Lo tenían vestido con ropa como de Nike. Así como sudadera y chamarra y pants Nike. Y unos tenis Jordan, padre. Ni yo, güey. Sí. Y originales. Sí, güey. Con sus tenis Jordan. Tenían al niño diablo, güey. Estaría bien verga agarrar el diablito, el bebé diablito, y hacer bailar el pasito perrón. Esto que está feo, ¿no? ¿Tú crees que se enoja el diablo si le bailas? Si no se enojó Dios, güey. Se va a enojar el diablo. Ah, no se enojó Dios, güey. Empezó esa mamada y empezó la pandemia, las inundaciones, los terremotos, güey. Este, el peje. Todo empezó con esas mamadas, güey. Yo creo que el diablito así aguantaba, ¿no? Yo lo vestiría de Dr. Simi. Estaría chido, ¿no? Vestido de Dr. Simi estaría chido. Es para la salud. De un pejecito, un bebé peje. De pejecito estaría bonito. De pejecito, güey. Un pejecito. De tío Robert. De tío Robert. ¿Y sus chores, eh? Con sus chores y su gorro. Con su gorro. Y sus camisas, este, floreadas. Un niño dios de Coco Celis, ¿no? Con unos bigotes así, este, así. El Coco Celis sí parece un niño dios, ¿no? O sea, de hecho esto parece un bebé. Es como si a Zapata lo hubieran hecho niño dios. Un funquito de Zapata. Un funquito de Zapata. El tío Robert como cuántos tamales se echará así, en una sentada. ¿En una sentada? Yo creo que sí cubre. Unos diez, güey, ¿no? ¿En una parada? Sentándose hasta en el tambo se chinga a todos, güey. No, güey. El tío Robert yo siento que un día nos va a sorprender a todos abriendo una bolsa de su papá. ¿Sí, güey? Y sacando un tamal, güey, de verdad. Un tamal y un bolillo, güey. Una guajolota. Una guajolota. Ah, también lo que es muy característico de los tamales es cómo pasan a venderlos en las casas, ¿no? Ah, sí, güey. Tamales, yo sé. Tamales calientitos, ¿no? Hay varios cantos. Sí, hay como tres o cuatro cantos. El de mi barrio, el que pasa así afuera de mi casa es acérquese y pida a sus ricos y deliciosos tamales guajaqueños. Ese es muy clásico. Tamales calientitos. Esa es la misma grabación, ¿no? Sí, guajaqueños. Bueno, más o menos como el de la porra. Ahorita gritaste que, güey, ¿no es? Banda, ya vieron la porra, güey, la nueva porra de Seúl de... Hagámosla. Chécame ahí cómo se llama el vato. Ahorita me dices, güey, hay un viejito que es como si Villita y yo tuviéramos un hijo que ya nació, señor. Y fuera mi cuate. Y fuera mi cuate, además, güey. Como si fuera del mismo escuadrón de la muerte, güey. Y dice, acabo de componer, bueno, más bien, acabo de ingeniar una nueva porra para mi equipo. Para mis Pumas. Para mis Pumas. Y sin más, hay que dice así. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Y así me diera. No, nada más de dos y luego sonríe. Así como el Kevin James, el meme, así igualito. Tú que eres Pumas de corazón. Échate un Seú, Seú, Pumas conmigo. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Ahí sí me sigue mi fijarita, como que le da... Sí, sí, tonaciones. Le da cierto aire, güey. Como que saca cierto chifridito al final. ¡Seú! Sí, con el... ¡Pumas! No mames, está genial su porra, güey. Se me hicieron ganas de estar con él en el estadio, ¿no? Hay más, hay más, hay más cromatismo y tonalidades en la porra de este señor que en una rola de Danny Flow, güey. Pínsenlo así nada más tantito. Hay más música en esta porra que en todo el reggaetón junto, güey. Escucha. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Me encanta el compromiso. O sea, ya como que ya no lo estábamos siguiendo, pero pinche compromiso. Yo lo dejé, güey. Y dije, no mames, ahorita hay que... Es que no mames, yo quisiera ser... Fue igual de raro que vieron el video, güey. Fue muy raro. Es que, güey, no mames, ese video me mandó a la verga, güey. Desde que el compa dice, desde que el compa dice, acabo de componer. Bueno, más bien, ingeniar. Hijo de su pinche madre, güey, no mames. ¿Cuánto le habrá llevado de tiempo componerle? Ya tiene más risas que nosotros, güey. Exacto, exacto, sí. A ese sí le van a dar su barra entera aquí en Tío Robert Channel. Pero, ¿cómo se habrá sentado el compa a haber dicho, en un mes tengo que crear una nueva porra? ¿Me imagina que se escribió? No, esa no, güey. Esa no. Don Beto, Don Beto se llama. Un saludo a Don Beto. A él lo taggeamos. Si hay haber dicho, a ver, Pumas, no es mi equipo. ¿Y dónde juega? ¿Dónde está? En CU. Pero, ¿cómo lo digo? Ciudad Universitaria, Pumas. Ciudad Universitaria, Pumas. No, esa no. Universidad Autónoma Nacional de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Pumas. No. Esa no. Esa no. A la verdad. Pumas. 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 Seu. Y no, quedó también. Es que además, no dice Se-U. Dice Seu. 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 Está de huevo, güey. ¿Cuántos tamales? Le mandamos una tamariza a Don Beto. Vamos, güey. Tamal de Seu. No más. ¿Dónde son los tamales más ricos que has comido? ¿De qué y dónde? Yo creo que, sin falla y sin miedo a equivocarme, los de Valle de Aragón son muy buenos. Ah, yo sé que son muy, muy. Se la acaban así a las 6, 7 ya, ¿no? Ya cuando uno es chilango, ya cuando uno es chilango de cepa, la verdad es que de donde sea el tamal te sabe. No, pero sí hay algunos que sí. Hay unos que sí son gourmet. Sí. Hay por mi barrio, bueno, por el barrio de mi jefa, allá por la Excalibur, hay unos que se ponen en la Miguel Bernard, que son gourmet y venden de Bernard. Bernard, van a, no lo van a creer, pero les ha pasado, esto es algo realmente que me está sosteniendo ahorita, les ha pasado que están sentados así un ratito y se les empieza, así como cuando se te duerme un pie. Y la nalga. Pero se te empieza a dormir el huevo y el pito. Sí, como no se ha pasado. Así es. Así diría que te va a dar un paro, cara. Así, así. De hecho, yo ya me vivo así con el pito dormido. Yo lo llamo erección, dice el minuto. Yo le llamo esa horita. Esa horita. No, pues me está pasando, pandilla. Me siento acá, no sé. No, pues si es como... Sí, por favor. Ah, sí. Seú. Seú. Oye, este, también cuando te dicen, te voy a dar un abrazo de tamal y no entiendes, güey. ¿Cómo es el abrazo de tamal? ¿O sea, que te envuelve? No, que te agarra. Con el pedazo de cepa adentro. Así como cuando le... No. Que te metes la carnita adentro. Con el que te dejan con la carnita adentro. La costilla adentro. Con el cuerpo adentro. Ese es el abrazo de tamal. Y te quedas dormido ahí, así encrochado, güey. Porque así te quedaste dormido en el acto. Después de desahogar tanta energía, tu cuerpo se rindió. Se hace así, bolita. Y el otro contigo, ¿no? Lo rendiste. O sea, te rindió, pero también tú lo rendiste, ¿no? Y lo dejaste así. Que sí, que se funden en un abrazo... Pero es una cuchara, pero con el... Adentro. Con la carnita adentro. Con el hueso adentro de pollo. Eso. Ok, ok. Ese es el abrazo de tamal. Se antojan unos abrazos de tamal, ¿no? Sí. Démonos un abrazo de tamal. ¿Y cuál es el tamal? Vame, yo creo que este momento en donde tú y yo estamos deseosos de abrazo de tamal, es un momento para darle acción a nuestra sección de acariciemos a Villita. En esta sección donde le damos afecto, le tocamos su diezmillo, le decimos, Villita, tú eres chido, güey. Cre en ti. Ya no le pegues a tus hijos, güey. Perdónate por todo lo que has hecho, güey. Le voy a pegar a mi mujer. Pero un cojidón. Pero un cojidón. Un cojidón, un cojidón, un cojidón. Esa es toda la sección. Este, ¿cuáles son los más culeros tamales que has comido? Los indios verdes, que nunca supe. Es que también se meten a un indio verde. Bueno, mames. Es que esos que dice el güey. Mira, ya te pegaste. ¿Es que era un diumano? Yo también estoy con la duda porque ahí en Indios Verdes, Indios Verdes, Universidad, había unos tamales que vinieron a donde yo. Era el club del tamal, ¿no? Sí, la sociedad del tamal. La sociedad de los tamales. Acaban en la película. ¿Y qué tal? ¿Se te antojó tamal? No. ¿Sí sabías que hay un güey que...? Se me antojó el ilish. Si yo me mudiera, yo al chile sí le decía, cómanme. Pues tú eres el que tienes más carne y grasa a los tres. Claro, claro. Porque yo sí tuve infancia morida. Y aparte, mira, los chiles que estaban en el hielo, entonces se echaba a perder. ¡Seú! Estaba en un hielo. Imagínate si hubieran quedado en una isla, güey. En chica, comámonos porque se va a echar a perder. No, y ahí en el hielito estaban chidos. En el hielito estaban ahí refrigeraditos, güey. Sí, como en la congeladora. No, ya nada más prendías tu carboncito y una... Imagínate que el gutrejo... A ver, ¿qué partes te comerías del villita? Güey, sí. O sea, es que está para escogerle, güey. O sea... O para dudarle, güey. Tampoco está fácil, güey. O sea, hay que escogerle bien al villita, güey. Mejor no hay indios verdes. Sí. Mejor denme uno de verde, güey. De seguro, güey. Mejor como tierra. Es chingueso, madre. ¿Qué me puede pasar? Es que, mira, de entrada el cisticerco que te puede dar... El cólera, no. De comerse un cacho de villita, güey. Ahí te pones a gritar, Dios, mátame. Sí, no te lo vamos, güey. Te pones a gritar, ¡Siu! ¡Siu! ¡Villa! ¡Villa! ¿Verdad? ¿Y de Lilis, qué te comerías? A ver, no, primero a ti. A ver. A ver. No. Ay, ya se cayó el coquito. Joquen sus cocoselis porque, además, son súper resistentes. Son anti-gui, resistentes a gui, güey. Ponlo acá. Mira, nalguita si hay. Nalguita de ahí. ¿Qué va a haber, nalguita, güey? Pues, tú no, no. Puro pinche guacal y rabadilla. Sí. Imagínate, güey. Si Gui Trejo te dijera, si yo me muero, no me coman, pero ya el hambre está muy cabrón. No, sí cómanme. ¿Te valdría verga? ¿Te valdría verga? ¿Qué parte? Sí, güey, porque este güey sería un manjar canábico, güey. Ay, no te lo comes, lo prendes, güey. No, güey. Imagínate una rebanadita de pulmón de bui, güey. Puta madre, güey. Y, además, te lo vas comiendo y empieza a sonar. Búfalo, sol, viejo, turur. Raza, bien, alta. Y, todavía, además, te pone, güey. Sí, güey. Si de verdad, no traes más gui. Saca el gui. Entonces, te echas una rastita. Cualquier filete de gui ya está ahumado. Uy, qué bache. Pero estas sí las pueden ocupar para... Esas las tiramos. Para hacer fuego, güey. No, o las tiramos a la verga. Para hacer cuerda. Ajá, para hacer cuerda. Yo lo primero que haría sería raparte así. Raparte todo a la verga, güey. Para que no hubiera cabello en mi comida. Sí, güey, no más. Prenderte por la nariz así. A la verga, güey. Pero sí me chingaba un buen rebanada de pulmón. Y con el Lilith pincha de depresión después de comer, güey. Te da el mal del cuerpo. Es como comida chatarra. Te da el mal del Lilith, güey. Te da el mal del Lilith. Me comió bien por un putero, güey. Es que me comí todo un Lilith. Me siento bien mal, güey. Ya me acordé de mi papá que no se ha muerto, pero me acordé de él. Me acordé de toda la gente que ha enterrado. No, la neta, estoy sabroso, pandilla. ¿Qué? No manches, una rebanada de mi lomo. Uy, esta madre. También dicen que los esquites que estaban aquí cerca, que están por aquí cerca donde grabamos, que eran de humano, ¿no? No mames. No, fue un pinche mito. No fue, pero decía... ¿Un mito? Ahora aquí es la que acusaron. Hicieron un tamaño. No mames. No, pero está muy de la verga eso que hagan todavía comida con humanos, ¿no? Pues, sí, sí, cuando hay comida, pues sí, pero cuando estás... Pero, a ver, ¿tú has probado humano? No sé. ¿Quién sabe? No sabemos, güey. ¿Qué tal si en una de esas un tamaño? Burro, sí, burro, sí, ¿no? Pero imagínate qué oso... La asesina, ¿no? El día que estés ahí en el curso final... ¿Cómo? Y estén revisando los actos de tu alma, güey, y te revelen... Dios te revela que efectivamente te comiste de 100 tacos, 30 fueron de humano, güey. Pero vale si sabías, o sea, vale que si no sabías... Seguramente hemos comido perro. Sí, perro sí. Sí, hemos comido perro sin perro. A lo mejor sí yo he comido perro, güey. Sí, güey. Seguramente. Pues es que no, pues todo mundo... Mira, unos pinches tacos me cuestan 5 por... 3 por 5 me cuestan 5. ¿De los que llevaba el Lalo Villar? No mames. De los que regalan en sus torneos el Lalo Villar, le cómete 5 tacos por 12 pesos. Sí, güey. Por 12 pesos. Ni los perros acertes, güey. Ni los perros... Ahí está la primer señal, güey. La primer señal de que... Pinches perros, corren, güey. Si no hay perro afuera de una taquería, es que sí, justamente... Justo. Y si no hay humanos afuera de una taquería... Hay banda que sí, que primero agarra al perrito y le da, y si se lo come el perrito, sí, ya come. Es que siguiendo la lógica del güey trejo, eso, güey, o sea, ¿cómo sabes que no es tan mal de humano? Bueno, pues porque había humanos alrededor de la tamalera, ¿no? Por eso es que... Justo... Mira, ya me echó un pinche contraataque. Y lo quiso echar para allá, güey, pero se fue para acá, güey. ¿Cuál es el precio correcto de un tamal? 20 barritos, ¿no? De 15 a 20, ¿no? De 15 a 20. ¿Cuánto cuesta de los que compras aquí, que son muy ricos los que traen mora? Como 15 pesos, o entre 15 y 20, y 3 pesos o 4 de la torta, bueno, de bolilla. Ah, pues eso es también clásico, la torta de tamal. Es que yo he visto el tamal hasta en 12 pesos, y ya en torta, en torta siempre te lo dejan caer a 20. Esa es así como en donde sea, ¿no? Y para que te eches tu torta y tu tamal de 20, ya sean 40. Pero ya vieron el, donde ponen el tamal así, lo ponen justo también en un bolillo, luego le ponen salsa, güey, o sea, le ponen una salsa, crema, queso y pollo. Que crema ya no, güey, ya crema ya me mató el vacío. Es que queso y crema, güey. Es que ustedes no les... No, si me gusta, güey, pero ya en el tamal siento que ya le quita el... No, güey, es como una torta de chilaquiles, güey. Es que yo no entiendo ese afán mexicano, güey, porque es un afán muy pendejo, güey. A todo crema o a todo limón, güey. Limón, crema y bolillo. No, con eso lo armás. El tamal frito con limón, güey, sabe bien verga, güey. No, mames, sí, güey. Te voy a traer al pinche chaparro salazada que te regalé, güey. El tamal frito con pato purific sabe bien verga, pandilla. No, güey. No, ya estás diciendo cualquier cosa, güey. Nita, güey, nunca, o sea, el tamal frito. Tamal con limón, güey. Tamal frito. Esa mamada. Esa pinche agarración, güey. Es botanero, güey. Nada más le echas a su salsita y ya... Chocolate con mayonesa, ya me va a decir ahorita. ¿Te has metido el problema de comer algún tamal que no debas? Sí, güey. Es que, ¿saben qué? Por desohar el tamal. Tengo este reflejo del naco, ¿no? Sí. El reflejo del naco. Que no puedes... El reflejo de hombre después... Nacido antes de los ochentas. No. En los noventas. El reflejo del naco, güey. Es decir... No puedes, o sea... Es que el tamal te cala. El tamal es el tamal. El tamal te cala. No importa qué tanto estés educado, güey. O qué tanto estés entrenado. Si pasa el tamal... Sí. El ojo lo sigue. Pero no eres discreto. O sea, yo sí... Sí, sí. Pero no puede. Sí. Tienes técnica para ver el tamal. Eso que parece... Espera, te cuento. Pasa así las manos, güey. Mira, ahí está. Va pasando así y tú así sin mover el cuello le haces... O sea, porque es que ya se dio la vuelta. Yo tengo mis técnicas. ¿Cómo es? Tengo la técnica desde la fina hasta la patán. ¿Cuál es la fina? La fina es finjo que me va... O sea, ya es que tienes que detectar que viene algo adelante, ¿no? Esa es la primera, güey. Entonces dices, lo tengo que ver. Entonces calculas cierto tiempo y dices, voy a sacar en este momento mi celular. Y le voy a dar la espalda a la chica. Y le das la espalda por completo. Y dejas que camine unos cinco o seis pasos ahí. De aquí a que pasa. Entonces ella ya vio tu espalda y tú ya estás aquí. Según... Ya tienes... Ya estás puesto. O sea, ya... Ya nada más ella entra. ¿En mi lado? Ajá. Ella entra en acción y vámonos, ¿no? Y tú ya nada más... Ah, entonces tú haces como que estás llamando... Calculas el movimiento. Sí. Te adelantas. O sea... Luego, contrario. Pues sí parece que sí es... No pones la mirada en donde el tamal está. El tamal se pone... Te pones la mirada en donde el tamal va a estar. Ah, te preparas para el futuro. Exacto. Esa está bonita. ¿Y tú, Viguita? ¿Cómo la haces? ¿La fina? ¿Cuál es la fina para que... Sí, es muy similar. Es muy similar. Como que volteas sin querer. ¿Me tiro un pedo? Lo empiezo a soplar. ¿Soco el celular? ¿Pongo grabar? Sí, es muy similar. Me tiro en el piso y le empiezo a hacer así. ¿Y cuál es la naca? ¿Cuál es la corriente? Ah, no, a ver. Le pido paro a mi mujer, güey. Ah, eso es más fino, güey. Bueno, es que ella no sabe que le estoy pidiendo paro. Por eso digo que es naco, güey. Porque nomás veo lo que va... O sea, detecto, ¿no? Digo, eso lo tengo que ver. Y abrazo a mi mujer, güey. Bien maco, güey. Y entonces la abrazo así, güey, y pues ya quedo ahí, güey. ¿Y cuando te das cuenta que ven un tamal que tú llevas? Ah, yo antes es que cuando estás chavo, te emputas. Cuando estás chavo, te emputas y quieres marcar territorio. Ah, no la vean, perros. Ahora, disfrútalo. Pero cuando creces hasta... Yo lo que hago es que me les quedo viendo a los ojos y les guiño así directo un ojo, güey. Así. Así, güey, así, güey. Matador, güey. Pues sí, güey. Sí, sí. Que no sepan qué hacer si... A ver. Están liguando. Imagínate que un día, no sé, un buen día, güey, te alcanza para comprarte el carro de tus putos sueños, el Batimóvil, el Ferrari, el Lamborghini que querías, güey. Y ahí vas manejando. O el Zuru. O el Zuru. Y lo tuneaste y lo tuneaste. Claro, se vale. Nada, ¿quién sueña lo que pinche cero? Como el buchero que sueña para abajo. Sí, yo sueño para abajo, güey. Lo posible, lo posible. Yo estoy... Me agarré un bocho en el hueso y lo puse a verga. A mí me gusta hablar de lo posible porque de lo imposible... Piensan cosas chingonas. Ya se habló demasiado. Piensen en cómo arreglar un bocho del hueso, ¿no? Comprar solo nuevo. No mames. Bueno, imagínate que vas en tu Zuru bien mamalón y bien tuneado, güey, y te empiezas a voltear a ver la banda, güey. Y la mirada de la banda es... Ah, no mames, cómo me gustaría estar en el mamalón de ese, güey. Claro, sí, sí. Entonces, ¿tu reacción cuál es, güey? ¿Emputarte? No me vean, de que vengo en mi mamalón, al contrario, padre. Te da orgullo. Sacas el pectoral y empiezas a hacerle así, dices un... ¡Ay, ya sí! Hasta te bajas las orillas y dices, ¿quieres subirte? Sí. No, nomás velo. Te cobro la vuelta... Nomás ayudarme a empujarlo. ¿Por qué no jala? Te cobro la vuelta y ya me lo regresas, los cuadras. Pero bien lavado. Pero lavadito, ¿eh? Pero sí, ¿eres fan del tamal? Sí. Sí, yo sí soy fan del tamal. Sí, la verdad es que qué grandiosa bendición tener tamales en América Latina. Pero de los dos tamales soy fan, o sea... Sí, yo también. Que soy... O sea, me gusta mucho la comida oaxaqueña, pero debo decirlo que el tamal me gusta un poco... Así 51% sobre 49% el de hoja de maíz, la neta. Oigan, pero yo tendría que decirles primero, este... Hay mucha banda que a lo mejor no sabe lo que es un tamal, güey, ¿no? A lo mejor hay banda de Bolivia que nos ve... No, pero le llaman de otra forma, le llaman de otra forma. ¿Cómo le llaman tamal en otro, este... Ah, hay varias... Ah, miren, lo que busca muera, ¿cuántas formas de decir tamal en todos? Sí, güey, toda América. Mesoamérica. Para que no sepa lo que es un tamal, pues es una bolita de masa. Son las nalgas. ¡Es un culote! ¡Ay! ¡Me agarras! ¡Te presto! ¡Te doy! ¡Me agachas! ¡Me atormentas! ¡En cuatro me das! Este... Ah, bueno, es que también acá en México, para que nos vean en Bolivia, ¿no? Le decimos tamal a esa parte bonita del... Del culo de la mujer, esa parte del culo de la mujer, ¡uh! ¡Al cucuy! A esa parte. Ah, mira, ahí va el dato curioso. El dato paupérrimo. El dato... Porque aquí también se aprende, banda, ¿no creen que nada más decimos vulgaridades? Ok, en Amarrao, en Puerto Rico, Bacán, Cuba, Bollo, Colombia, y en Panamá, Envuelto en Colombia. Ve nomás. Guanime, en Puerto Rique... En Puerto Rique. En Puerto Rique, Guanime. Guayaca, Venezuela, Argentina, Humita. Eh... Y en Honduras... Pero es lo mismo. O sea, en todos los lados hay tamal. Guayaca. El bollito, también me gusta el bollito. Humita. Me gusta... Más hervida con un guisado. Más hervida con un guisado dentro, sí. Con hoja, ¿no? O sea, siempre lo mueven en hoja de plata. El mora, ¿a poco no has visto que el mora es como Edward Cullen de la saga Capúsculo? Pero si en vez de una prepa gringo hubiera estado en un Conalep. Si fueras un tamal, ¿cuál serías? Yo sería un tamal de zarzamora con queso. De finas hierbas, yo diría. De finas hierbas. Yo sería un puerco verde de oaxaqueño, güey. Grandote, tosco. Esos tamales, ¿cómo son la verga, güey? Cuando te dan el tamal oaxaqueño y sí es tamalón así, güey. Y lo desenvuelven... Hay unos que traen una pieza de pollo. Sí, o un huesote de costilla de puerco bien rico. O un dedo, pero sí. O un dedo. Si fuera un tamal, sería uno ya frito. El quesá. De tres días después. El quesá, pero ya frito. Oiga, mi tamal está raro. ¿Por qué? Es que tiene oreja de señor, pero no de puerco. Tiene gengibitis. Mi tamal. Imagínate, son unos tamales de villita, güey. ¿Para cuánto saldría, güey? Con ese huacal. Yo creo que sí sale como para media olla. Para medio... Ya como que ya no estás saboreando demasiado, güey. Un medio tambo de villita. Medio tambo de villita. Unos de diez millos, güey. Con un huesillo ahí de villita que te salga en el tamal. ¿Y si te sale un hueso en el tamal? ¿Qué tienes que hacer? Como el niño... Hay tamal de huesito, no sabía. ¿Hay cómo? Tamal de hueso. Hay una receta que es tamal de hueso que te ponen un huesito de costilla de puerco con tantita carne. Ah, como de costilla. Con tuétano, ¿no? Uy, con tuétano. Sí, también. Ahorita está muy de moda el tuétano, ¿no, güey? Sí, pero a veces es un gusto que ya la de antaño, ¿no? O sea, ahorita está de... ¿Cómo se llama? Es que los tuétanos... Yo aquí traigo... Los tuétanos... Traigo lleno de tuétano los dientes. Es que antes el tuétano, la tripa, las alitas, los pescuesos... El sesos, güey. Los sesos. La lengua. Todo eso era menudencia que venía bien barato de los carniceros porque lo que importaba era como la pulpa, ¿no? En lo chido. Y la gente empezó a aprender a hacer guisos porque era lo barato, güey. Sí, amor. Entonces dijeron, aquí tenemos que echarle... Con hueso. Las migas de hueso, güey. Ay, a mí las migas se me hacen riquísimas, güey. Sí, güey. Pero es de hueso de puerco, ¿no? Sí. Es hueso de puerco. Son riquísimas, güey. Pero es comida de pobre, güey. Sí, sí. Pero bien calientita porque si está tanto fría... ¿Alguna vez les ha tocado... ¿O han pagado, han honrado su... ¿Ano? Su ano. No, su deuda de pagar los tamales. Sí. Sí, una vez hace cuando se podía. Sí. Sí. Bueno, a mitad, yo te puse la mitad de una olla. Fíjate que en mi casa hay una tradición, en mi casa, en mi casa, de cada que hay cumpleaños desayunamos tamales. O sea, digo, los compramos, pero es como una zona de tradición. Y cada que hay tamales, cada cumpleaños hay tamales. Y van a pedir, o sea, ¿rentan la olla? O sea, le piden la olla o no sé. No, no, güey. O sea, es entre los seis integrantes de mi familia, pues. Por eso, o sea... Sí, pues los compras, pues. Ah, ya. Pero es como una zona de tradición de que es cumpleaños de alguien, vamos a comprar tamales para desayunar. Ah, güey, güey. No sé. Y ya después se dejan de hablar todo el día, güey. Sí, güey. Pues sí, pero... Porque todos querían de pole, güey. Si quedan sentados cada quien en su esquina y nada más también así. Bueno, pues hoy es 2 de febrero. Sí. Disfruten su tamal. Cuiden su tamal. ¿No? Su tamalito. Recuerden que cuiden el tamal, ¿no? Que no les metan la carnita. Cuiden, cuiden. Y pues ya, ahora sí empezó el año. Les avisamos la próxima semana dónde nos vamos a ir para que nos sigan y con... Oye, hoy en la noche tengo show ahí en el Huoco. Cáiganle. Después de ver este programa, váyanse al Huoco. ¿Tiene show? Sí, ahí vamos a estar. ¿Cuándo tiene show? El 2 de febrero. ¿A poco? O sea, hoy mismo en la noche. Hoy mismo en la noche. Y yo hoy tengo, pero con mis alumnos en For Shakespeare. Y todos los viernes, si quieren, manden mi mensaje y les regalamos. Sí, también contigo creo, ¿no? Sí. Pendejos. Ah, sí, yo también tengo un Huoco. Hoy voy a estar en el Huoco. Tócalo, tócalo, manosealo. Te damos, caballeros, vámonos, porque ya me están agarrando el tamal. Vámonos. ¿Por qué te ponen nervioso, güey? Déjame más. Es puro pinche afecto. Métate ya en la olla. Afecto masculino. No me agarras el ano. Papérimo. Papérimo. Oh, oh. Seu, seu. Papérimo. Papérimo.